¿Otra vez no has recibido la skin deseada? ¡Basta ya! ¡Prueba Skin Club! Gracias a nuestro sistema Probably Fair, siempre sabrás lo que hay en la caja. Solo elige y haz clic en una caja y verás el porcentaje de probabilidad para cada skin. Las cajas más honestas, solo en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los profesionales haciendo outplays con el sonido. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver esas jugadas! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Estos vídeos los adoro porque jugar con la mente del enemigo con el sonido me parece una locura. Así que a eso, ruido abajo, y solo por hacer ese ruido abajo, ¡ha ganado la ronda! Este es el tipo de cosas que busco, chicos y chicas. ¡Vamos a ver! ¿Vale? A ver qué hace aquí. Pone el humo, perfecto. Hace ver que está a la izquierda de la ventana y se hace minis a Olo Maisel, que lleva 20 años jugando y te compiste, es un fake, cabrón. Vamos a ver, Nico. Vale, bien. Uno para uno. ¡Perfecto! Haciéndole pensar que va a recargar. Sensacional, Nico. Muy, muy buena jugada. ¡Seguimos! Lo típico de romper dos cristales, como veis, para que Briss se cuele la de toda la vida. Ah, se dice Brissi. Yo siempre le he dicho Briss o Brissi. ¡Perdonad! Que le habré con llamado mal. ¿Cuántos años? Dos, dos años. Perfecto, tío. Muy, muy bien. ¿Vale? Creo que Tabson ha spotido su posición. Toda la información está grabada y la pregunta es ahora, ¿es que se dedica a ellos mismos a B? ¿Es que continúan el push o...? Haciendo que es una flash. Haciendo que es una flash. ¡Qué cabrón, tío! Muy buena jugada. Muy, muy buena. Vamos a ver. Tira el humo. Tira toda la utilidad. ¡Perfecto! Recarga. Como veis, la bomba está en el otro lado, ¿eh? Solo él cambiando de arma. Cambiando de arma. Esto es muy bueno. El cambio de arma de calla. Una AK y una VP ha hecho pensar al equipo enemigo que había más de una persona. Muy top. Muy top. ¿Vale? Cabronazo, tío. Le está vacilando el de puerta. Le estaba... Nada. Es imposible hacer nada. Efecto de sonido y jugando muy inteligente el equipo de Astralis. ¡Qué top! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Es que... Ahí tienes una paranoia y el otro no te piquea. ¡Qué bien ha jugado, tío! ¿Vale? A ver cómo la juega. Vale. Perfecto. Hace pensar que está en cementerio. Ese clip es de hace muy poco tiempo, porque lo vimos el otro día en el canal. Perfecto haciendo ruido para que se pensaba que estaba en cementerio, que se había busteado y vuelva hacia atrás. Eso es una humillada, ¿eh? Eso es una humillada de la hostia. ¡Sigamos! A ver cuál es el siguiente. ¿Vale? ¿Ok? Para hacer pensar que ha bajado. Le oye correr. Y ta-ga-ta. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! Es que tienes que quedar... O sea, cuando te hacen este tipo de cosas, ¿te tienes que sentir tan puto inútil? Ya sabéis lo que ha hecho, ¿no? Que se piense que estén en underwindow. Como veis, el Robbs... Simple dice... Robbs ha pensado que ha ido abajo, pero de verdad, tío... Simple. Ya la han matado. ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Para que se pensara que fuera una flash, tío. ¡Qué bien la ha hecho! ¡Qué bien la ha hecho! En la última ronda, o sea, solo, pero muy top. ¡Oh! ¿Esto va a ser un...? ¡Oh! 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 ¡Han matado a tres personas! ¡Han matado a tres personas! Fijaros la economía de los error. Pero lo que no entiendo es por qué mata tan gente corriendo. Es en plan, ¡oye, cabrones! ¿Vamos a ver? ¡Nada, tío! Es cara con las movidas de la fake flash, tío. Con las movidas de la fake flash a la hora de que se puede tirar las granadas. Permita el juego, se ve muy, muy... O sea, jugadas más originales vemos ahora, ¿no? Por cierto, hoy he estado hablando... ¡Ay, ay, 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 ay! Esta jugada después la recordaba. He hablado ya con Andrinos y con God. Ya estamos listos para que cuando se pueda hacer el pick-em lo tengamos en el canal. Claro, si tiras ese molly y ensaje, no puedes correr. Nitro es muy listo. Tío, es muy listo. Tío, es muy listo. ¡Aaah! La típica de... Nah, tío. Diez segundos, te decimos. La típica de que pones la mira y el enemigo se lo cree. Vamos a ver, débil. Ok. Bueno, bueno, Dupree diciendo... Le tengo pillado. Le pillo. Qué guay, tío. Tiene tiempo, ¿eh? Claro, si pese a que tiene que correr como un titán colosal. Y que yo sepa, si pese no es el mejor jugador con AWP. Y consigue el AWP. Muy bien débil. Muy bien débil. Alexi B. Supongo que será él, ¿no? Vale. A ver, Alexi B. Ha baiteado de que se ha ido arriba para que refuseara, tú. Ha puse... Qué bien. Inteligencia, eh. Lo digo, los profesionales le escuelas este tipo de cosas, ¿eh? Con un taser. ¿En serio? ¿De que está arriba? No he entendido muy bien lo de la OS, la verdad. O sea, lo de la OS, lo de la OS, que ya se me ha balado ya. Dios, disculpas. La típica, otra vez. La típica de la OS, tío. Y aquí es que ni es cuando dice... Son malísimos. Les acabo de hacer esto. Vamos a remontar. Ese tipo de jugador da muchísima moral. Esa es muy típica. Esa es muy típica. O next level. La de toda la vida. Uf, cobblestone. Va a hacer el típico salto para que se piense el enemigo que ha caído por drop. Fijaros. Y Mo se mueve. El otro es anclado. No, 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 Zeus está mirando. Ay, ay, ay. Bueno, por cierto, que no hemos hablado del tema. Si queréis vídeo, aunque... No sé de qué voy a hacer vídeo. Pero bueno, el equipo de Gambit, como sabéis, por el tema de la guerra, se ha prohibido que representara... Eh, pues eso, ¿no? Un equipo dentro de CSGO. Y lo ha fichado Cloud9. O sea, los de Cloud9 lo están celebrando, pero como titanes con los ales. Ha feckeado de que se va. Está defusando. Oh, ¿qué? ¿Qué ha hecho? Oh, Dios. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se ha hecho eso? Pero bueno. Por eso lo ha fichado Cloud9. O sea, no, ese es el de Virtustro que me... Es que ha fichado Cloud9 es el de Gambit. El tiro que oculta el defuse. También muy, muy top. También muy, muy, muy top, tío. O sea, es que no lo oyes. Ese evento, no sé si sería online o no. Pero presencialmente eso seguramente no se oiga. Ay, aquí era... Aquí era Socks que hacía una fake flash. Fijaros. Se gira el Plotsky. Lo recuerdo. Mira, mira, mira el Plotsky. Qué top. El Plotsky me parece muy... ¿Cómo decirlo? Te iba a dar tiempo de tirar un bolos si hubiese sido una plaza igualmente. Nada, vídeo sensacional. Vídeo para que seáis más creativos en vuestras partidas. Espero de corazón que os sirva para ganar algunas rondas. Y si os ha gustado el vídeo, reventar el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!